¿Ya te vacunaste? El mundo entero está ansioso por dejar atrás la pandemia y volver a la normalidad. Cuarentenas, aislamientos, negocios y escuelas cerrados, actividades suspendidas. Este es el nuevo estilo de vida que la COVID-19 nos ha forzado a adoptar y del cual queremos liberarnos. Para eso es importante mantener excelentes hábitos de aseo, aplicar el distanciamiento social y usar tapabocas. Pero lo más importante es vacunarnos. ¿Has oído hablar de Sinovac, Sinopharm y CanSino? ¡Exacto! Esas son las tres vacunas con las que China está ayudando a los países en desarrollo a hacer frente a la pandemia y al nacionalismo de las vacunas, porque la protección contra el nuevo coronavirus no tiene por qué ser privilegio de unos pocos. Además de su efectividad y seguridad, las vacunas chinas tienen otras grandes ventajas. Por ejemplo, son más económicas y también más fáciles de transportar y almacenar. Aparte de eso, las farmacéuticas chinas sí están en capacidad de cumplir con los compromisos adquiridos alrededor del mundo. Por eso, las vacunas chinas ya han llegado o llegarán próximamente a más de 80 países, más de 10 de ellos en América Latina y el Caribe. En Brasil, la vacunación con Sinovac comenzó el 17 de enero. En Chile, el 3 de febrero. Los peruanos están utilizando biológicos de Sinopharm desde el 7 de febrero. México recibió el 11 de febrero el primer lote de sustancia activa de CanSino para la elaboración de sus vacunas y el 13 de marzo recibió el tercer lote de vacunas de Sinovac. Colombia aprobó el 3 de febrero el uso de emergencia de los biológicos de Sinovac y el 20 de marzo recibió el cuarto lote de estas vacunas. Las vacunas de Sinopharm empezaron a ser utilizadas en Bolivia el 25 de febrero. República Dominicana recibió el 17 de marzo el segundo lote de vacunas de Sinovac y Sinopharm. El 16 de marzo, Uruguay recibió el segundo lote de biológicos de Sinovac y el primer lote de vacunas de Sinopharm para Guyana arribó el 2 de marzo. Más de 10 países latinoamericanos habían recibido vacunas chinas. Además de las vacunas que ha vendido o ha donado directamente a los diferentes países, China ha donado 10 millones de vacunas al mecanismo COVAX, lo que ha permitido seguir cerrando la brecha entre las grandes potencias y los países en desarrollo en materia de protección contra la COVID-19. Es una carrera contra el tiempo. El virus sigue mutando y mientras tanto los científicos siguen produciendo nuevas vacunas. Gracias al compromiso de China de hacer de las vacunas un bien común, cada día más latinoamericanos están accediendo a esta protección extra contra el coronavirus. Ya muy pronto podrás decir, ¡Sí, ya me vacuné!